Hola persianas y persianas, bienvenidos a Batman Arkham Origin Y venga, vamos a continuar con el modo historia que acabamos de salir ya al mundo de Arkham Y vamos a meternos una mejora, otra más, puesto que tengo una mejora Si, vamos a meternos una mejora en la defensa de balas ¿Y por qué? Bueno, porque descubrimos, hostia, no me sale nada, joder, estoy un poco... Descubrimos lo que viene a ser la torre de vigilancia Y había una especie de... bueno, había esto aquí Me cago ahí, espérate, tengo que acercar un poco Ahí está, aquí está la red, había unos... un total de 10 Este es el décimo, no lo he cogido para ver lo que pasa Porque sinceramente me pasa el juego, pero no tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Así que no sé si se desbloquea algo o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que vamos a buscarlo directamente Y luego vamos a seguir con el modo historia La verdad es que podría haber jugado en el modo... Esto no es, ¿verdad? Un poco... ¿Os dais cuenta que he hecho la voltereta y casi me caigo? O sea... todos los huevos que tenga A ver... Tiene que estar por aquí Según el mapa... A ver... si me tira así... Ah, míralo Ahí está Vale, pues... pues ya está, ¿no? ¡Wow! ¿Has desbloqueado donde mejora? Vale Y ya está Vale Ok Pensaba que era más importante Pensaba que... Daría algo especial Aparecería enigma Diría un par de cosas Pero veo que no... Venga, venga, va ¿Hacemos modo historia? Vale, lo que vamos a hacer seguramente es... De momento aquí no vamos a desbloquear nada Estatus, ¿no? Y vamos a irnos directamente a lo que viene a ser aquí Vamos a ir primeramente a la torre Y seguramente coger estas cosas, pues... Fuera de cámara, tranquilamente Sin grabar Y así yo voy jugando un poco, tranquilamente Porque... Sinceramente quería jugar... O sea, quería grabar ya esta partida Porque quiero hacer más cosas Es decir, quiero... yo qué sé... Meter palizas O atender... Llamar a las emergencias Etc, etc No, me ha pasado... Ah, no, no me ha pasado Ahí está Estos paquetes Me encuentro unos cuantos Pero me he encontrado uno Que no puedo coger Qué puta Vale, es que me había saltado una alarma De no sé qué, no sé cuántos Yo paso Ahora mismo paso Porque... Para combatir Ya vamos a combatir más adelante No os preocupéis Puede usar el acelerador de la pistola Yo lo llevo usando desde... Desde que he salido de la ciudad Pero bueno Creo que esto lo puedo resolver ¡Ey! Y... vale Creo que esto lo puedo resolver A ver ¿Esto qué hace? Son puzles de Enigma Vale Vale Ok ¿Y qué? No lo pillo Vale Me están diciendo el orden Por cierto El que tenga los pasos en la nieve Mola un huevo Ah, vale Y ahora tengo que lanzarlo ahí Vale Pues muy... Hostia puta Vale Esto tiene que ser para el... El remoto Vámonos Esperamos un poco Ya lo tenemos ahí Este no hace falta, ¿no? Espérate Eh, si llega ¡Mentira! ¡Llega! Porque algunas veces se me quita... No sé Desapare... Mierda No sé cómo desaparecieron los objetos De mi inventario Me cago en la hostia Pero si no ha dado ¡Coño! Vale, a ver Ahí está Ahí está Vale, ahora sí que necesito... Vamos a hacer una cosa Vamos a lanzarlo desde aquí Esperamos un poco Y luego giramos Ahí está Le metemos un slow Muy fácil Le he dado O sea, a ver Le he dado No me engañas Le he dado O sea... Coño Difícil controlar esto ¡Le he dado! Me cago Espérate Si voy más de frente Mejor ¡Ahora! Vale Y ahora se me desbloquea eso Pero eso no sé cómo cogerlo Necesito un objeto especial Es que a lo mejor no lo tengo ¿Puedo utilizar...? ¡Ah! ¡Ah! Pues mira, ya lo sé Pues no lo sabía, ¿eh? Sinceramente O sea, había otro por ahí Cuando estaba haciendo La red de redes Bueno, el tema este de Enigma Había uno colgado en una pared Que ahora no sé dónde coño está No creo que lo encuentre otra vez Pero bueno Espero que intente pasar desatendido esta noche Créeme Voy a acabar con esos asesinos Antes de que me vea No es sólo eso Si algún niño curioso se asoma Para ver quién va dando saltitos por el tejado Esperará ver a Papá Noel Y no a un murciélago enorme No doy saltitos Ay, Alfred Coño, qué bueno es el tío Después de todo este tiempo Aún te sigue Bueno, te sigue Te acompaña aún A ver Ahí está No sé por qué lo he hecho ¡Oh! Otra prueba de este de Enigma Vamos a intentar hacerla Hay algunas cuantas que no puedo Porque necesito los objetos A ver, ¿esto qué hace? Vale, esto Esto es una puta mierda ¿Qué coño hace esto? ¡Oh! Vamos para allá ¡Vámonos! ¡Hola! Muy buenas noches Ah, toma por favor Coño, que estoy metiendo una paliza a tu compañero Pero que me dejáis en paz ¡Coño! Ya empezamos Es que no me dejan, tío Venga, a la mierda Hostia, le rompes el brazo, tío Es que es una Una cosa es no matar Pero otra cosa es romperle el brazo, tío Oh, he visto una cosa ¡Oh! He visto una cosa He visto una cosa ¡Ella, ella! ¡Oh! Lo se mata con... ¡Oh! Soy un ninja Vale, he visto eso Toma ya ¡Vámonos! ¡Batman! ¡Yeah! Me han dado una vez Y eso es malo Sí, coño A la torre de... ¡Ah! Tengo otro punto Vamos a meternos aquí A ver qué tenemos Atenimiento prolongado Esto me gusta Ataque potente de planeo No utilizo mucho eso Vale A ver... Coño, estamos a tomar por culo de las cosas Vale, vamos a irnos Ahí está No sé por qué me he desviado He conseguido un grado B Bueno No está mal No sé si hay S, la verdad Me he sacado muchos A's Pero nunca una S Así que no lo sé Ahí está ¡Oh! Vale Es esto, ¿no? Es esto, ¿verdad? Sí Vale Tengo que llegar hasta ahí Te has confundido de lado, ¿eh? Pero bueno Quería llegar hasta el otro lado Ah, ¿puedo abrir la puerta sin más? Como ese enigma ¡Oh! Mierda Puerta cerrada Ya sabía yo Espérate Eso tiene algo que ver, ¿verdad? Espérate un momento Ahora Vamos a alejarnos un poco Espérate Vamos a quitar la visión Nocturna esta Y... No creo No, 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 no Vale Eh... ¿Cómo coño voy? ¿Eso qué es? Está ocurriendo algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anda Un poco más arriba Todo esto Tenemos que hacer la misión principal Pero... Coño Que también ¡Ah! Bueno, a ver ¿Dónde está la misión principal? Está aquí cerca, ¿no? Vale Vamos a hacer primero la misión principal Y luego ya si eso Venimos Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Es esta, ¿no? Sí, es aquí Ya me acuerdo, sí Tío, la cámara siempre se pone súper guapa para el Batman Para que quede bien El pingüino No hay moneda que cambie de mano si le pase inadvertida Si alguien sabe dónde están Máscara Negra y sus asesinos, se es él Pero es difícil de encontrar Están cerrando una venta Joder, que es un guapo, tío Niños, ¿qué queréis de regalo por Navidad? Esperad Ya lo sé Ahora veamos si habéis sido malos o... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos! El del gorro de Papá Noel estará armando No me jodas, Batman, de verdad Yo pensaba que... Mira, 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 mira ¡Feliz Navidad! Vengo aquí a traer los regalos A ver Una patada para ti Me cago en tú Un puñetazo para allá Un codazo por aquí Y ala, cabecita rota Venga Va por culo ya ¡Oh, oh! Vale Joder, tío Estaba haciendo la animación ya No vale Mira, mira Mira como no salgo Mira como no salgo Mira como no salgo Mira, mira Vale Hostia, tío Que me rompe el cuello Joder Vamos, por Dios Contrólate A ver El informador es El de la... Espérate Vamos a... ¡Ey, mierda! Metí un salto raro Porque quería hacer... Alcanzan un... Vale Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Majo Ata, metes, tío Pero eres... Súper fuerte ¿Dónde está el pingüino? No lo sé ¿Dónde está? Lo juro Maldición ¿Lo han matado? ¡Despierta! Ah, no Vamos, hostia ¿Qué ha pasado? Es hora de hablar ¿Dónde está Cobrapot? ¡Suéltame! ¿Sí, existes? Por favor Para Para Habla de... Te diré todo lo que quieras Por favor No Es tarde Ya tengo lo que necesito ¡Aaah! ¡Un puto demente! Si consigo leer esta serie Tal vez encuentre al pingüino Alfred Tengo interferencias en las comunicaciones ¿Es cosa tuya? No señor Yo también las veo Vienen de la torre de radio cercana Es la misma señal que interfería con la navegación de la batala Se ha marcado en el mapa Pero... Tendré que detener esa señal Para localizar al pingüino Pero es donde he ido antes Ah, vale Por eso no podía hacer la de... Vale, vale, vale Y todas son así Es decir, todas tengo que... ¡Uy! El sombrerero Míralo Ahí está Ahí está su tienda Me cago en la puta No es mi turno ¿Dónde está la gente? Está por ahí, vale ¿Cómo entro yo hasta ahí? Que no lo sé ¿Cómo entro? ¡No hagáis cosas malas! ¡No hagáis cosas malas! Ah, por aquí, por aquí Voy a correr Batman Por Dios ¡Ay! ¡Uy! Estás en el aire Y cae normal Vale Me cago en la puta de oros ¡No es mi turno! ¡Ah! Hostia Tiene un cuchillo Qué asco me da Los cuchillos me dan mucho asco Mira, ya de paso tenemos La red esta de Enigma ¡Oh! ¿Te hago una eliminación? ¡Oh! Se van a atuirlo, chaval Pero... ¿Qué haces? Algunas veces responde un poco raro el juego, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guay! Eso no ha sido un punetazo Eso ha sido... Una bofetada La verdad es que No meten puñetazos Meten bofetadas Y eso, aunque no parezca Hace daño, ¿eh? Vale Pues ya está, ¿no? Somos los más mejores Venga, vámonos Somos los mejores Eh, eh, eh Vale Estamos que irnos A la torre esa que... ¡Eso lo dice un matón! Porque digo ¡Ey! Estoy encontrando ya Cuatro Esta sería la cuarta ya Y son diez, ¿eh? No está nada mal Vamos a encontrar un 40% De total Pero sin utilizar el mapa Ni historias, ¿eh? ¡Qué guay! Ah, ahora hay enemigos Vale ¡Hostia! ¡Qué salto han metido, majo! Es que rompen mucho, tío Haciendo esas cosas Hacen mucho daño Es que vale que los envíes a la cárcel Porque una cosa envíes a la cárcel Y otra cosa... Dejadlo sin brazo Cuando va a la cárcel Porque ahí... Ahí en la cárcel Como si te caiga el jabón Te vuelven la putidad de alguien Y así No tiene ni brazo Ni para defender Pues imagínate Ah, faltas tú Vaya hombre Tal levantante de tiempo ¡Oh! Ese salto es imposible Lo que acaba de hacer El movimiento que acaba de hacer Yo creo que es imposible Ahora sí Ya verás Tengo ganas de verte fracasar Mira, mira, mira Vale Eso no estaba antes Como que usa la fuerza bruta Pero se emplea el ingenio No ha utilizado nada Lo único que ha hecho es Cargar la... El batalán con electricidad Y te pate en la paliza ¿Qué vas a pedirlo por favor? La habría abierto ¿Qué vas a abrir tú? Anda ya, hombre Fantasma Que eres un fantasma A ver, ¿cómo se descipro esto? Bueno, wow Porque con el mando Giras, pero Tienes que mantenerlo Vale Tienes que mantener el lugar Pero con el teclado y el ratón No Ya Va girando Ya se va Perdón Está por aquí, ¿no? Largo De aquí, ¿no? De aquí, sí Es una felicitación Quizás no seas tan estúpido Como das a entender ¿Por qué lo haces, enigma? Ah, directo al grano Bien, te lo diré Gotan agotiza Llena de brutos Que la controlan con violencia Ya empecemos No hemos respondido a mi pregunta ¿Por qué no me dejas acabar? Joder Yo quiero librarme de ellos Mejorar Gotan intelectual Y moralmente Pero no soy un matón como tú Tienes que es más Refinado Lo que haces No se diferencia del robo No tiene nada de refinado Tu respuesta es tan previsible Como banal Adiós Vale, pues nada Pues eso Ahora vamos a ver un momento el mapa Porque quiero saber Ya pudo acceder a la sim Del traficante de armas Para piratear las comunicaciones Del pingüino Ah, vale Ahora tengo que Me obligáis directamente Eh, pero esto Es una puta mierda Ya me he marcado el lugar Porque yo tengo que poner Hacer esto y hasta El pingüino se cabreó bastante Por lo de la venta fallida Si, si yo hubiera estado en ella Ya me habría alargado de Gotan A ver Oh, tenemos varias comunicaciones Por aquí A ver, vamos a ver Si estamos cerca Recibo una señal De los hombres del pingüino Pero en una frecuencia Inalámbrica Desconocida Oh, sí Ya la veo Parece que el pingüino Tiene su propia red privada Usa ordenadores portátiles Con transmisores Con nodos ad hoc Voy a entrenar Mientras Alfred habla Hay dos nodos De comunicaciones Cerca de su posición Hay que entrenar siempre Bien, márcalos en el mapa Si consigo encontrar Y piratear esos walkie-talkies Podré tengurar la posición Del pingüino Ya está Vale Que hay que entrenar, tío O sea, vamos a coger Estas cosas Y a ver si nos da tiempo Y seguimos con la misión ¿Vale? Por hacer algo Vale Ahí hay una Ya como la podemos marcar Súper fácil Vale Siempre Siempre, siempre Están Arras del suelo Aquí había gente, ¿verdad? Que yo sepa Pensaba que había gente Espérate Vamos a Ahí está Siguiente Uy, Dios Me he equivocado Siguiente Es que así consigo experiencia Y mola conseguir experiencia Venga, otro Vamos, rápidos Es que esto es un momento Pero, ¿cómo? Yo qué sé Pues con un gancho magnético ¡Gilipollas! Es que también Vaya pregunta Gancho magnético Lo digo magnético Porque tiene como una especie de De magnetismo A la hora de estirar Porque, claro Tú lanzas el No sé No sé cómo funciona esto Pero algo así Vale, siguiente Odio el teclado de razón Por eso Relé de redes Bueno, de redes No de redes Somente hay una, digo yo Ay, está aquí cerca A ver Lo puedo ver Lo puedo divisar Ay, está dentro, tío Vamos a tener que buscar la entrada ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Mejoras que era el otro sitio Mejoras que era por donde Oh, qué cabrones, tío Ay, si lo había visto ¿Lo es? Sí, lo es Por donde hemos hecho Donde habíamos detenido El delito A todo esto No me puedo creer O sea, yo he visto La serie Gotham La serie que están haciendo De, digamos De los inicios Yo lo comenté en el primer vídeo Pero no lo comenté mucho Digamos que también Empieza justamente En la muerte de De los padres de Bruce Wayne Vale, concretamente No sé por qué Me sale más el... Ah, sube el nivel Eh... ¿Esto qué hace? A ver Mejor daño del Battleline Hombre Esto si lo quiero Para luego más adelante Vale, aquí hay más, ¿no? Vale, aquí hay más cosas Vamos a cogernos esto Por tenerlo Vale, a ver ¿Dónde había Otro? Eh, si otro está aquí al lado No me digas que está dentro, tío No me jodas Eh... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es eso? No, no es eso Cinco Cuatro Tres Vale, mira Hay que puse una bomba Eh... Pues no pasa nada Vale Algo va a haber hecho Joder, está adentro Algo va a haber hecho Que no me he enterado Míralo, está ahí ¿Llega? Ah, mierda Tengo que saltar la puñetera para ella O no Coño Vale Eh... Uh, uno está cerca de ahí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a meter No Vamos a meter primero Meter Ya ves tú Vamos a coger primero este de aquí Y nos vamos directos a A la otra Estoy yendo yo por aquí Como si Realmente Uy va Te has tropezado ahí, eh Que nadie es perfecto Joder Vale Uy, que me pasa, tío Y va a dar la vuelta a todo el edificio Eh... Creo que lo veo Eh... La vista de perfil Pumba Bien Y el último de todos Y vamos a seguir con la misión principal Está por aquí cerca Me están contando Bueno, no tengo ganas de enfrentarme con nadie Vale, de momento no es por aquí ¿Están aquí dentro? Me supongo Vale No nos hemos pasado Eh... Eh... Ah, está aquí Vale Y, y, y Nos vamos a la misión principal Ahora sí Vámonos Me han subido un nivel Haciendo estas Es que son 15.000 Así Tal cual Si las completas todas Son 15.000 Lo primero de todo es que Puedes marcarlas en el lugar Así que A ver, yo estoy quitando las torres Eh... La primera o segunda La he hecho por obligación Pero las demás las voy a hacer Obviamente No sé si las voy a hacer grabando O sin grabar Ahora que estoy pensando Puesto que parece ser de que Cada torre es distinta Es decir, que es un puzle distinto Y me molaría verlo La verdad Bueno, me molaría que los vieseis A ver Jola, hostia No puedo hacer No puedo ir tranquilamente por Gotham Sin que nadie toque los cojones a los demás Eh, 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 eh Ya tenemos uno Que es aquí mismo Eh... Son unos cuantos Ahí Easy 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 Vamos a hacer un punto No puedo meterle Tío, no puedo hacerle ataque sigiloso Así tal cual Vamos a eliminar a este de aquí Joder, macho Vale Hostia Ya sabía yo Donde habías ido Es que mete unos saltos Que no veas El... El Batman este Oh, tiene un combo de 20 Eh, eh, eh Escucha un arma Chaval Solta esto Que te vas a hacer daño Míralo otra vez Es que no aprende Vale, el arma es mejor Que esté fuera de... De todo esto Ah, tenía el combo Tío Y como hay mucha gente Luego más adelante Todos los enemigos Llevan armas Y mil historias Pero ahora de momento son... No ven para nada De momento Y creo que en el Arkham Asylum Si no, también ocurre en este En el Arkham... Ah, el delito ya se ha resuelto Pero sin embargo Hay más enemigos Por la zona, obviamente Toma ya No sé si he metido con el... Con la mano O... ¿Qué tal, majo? ¿Se lo hace un batalán? Claro que sí, campeón Ya verás que no Oh, hemos llegado ya Ah, es ahí Vale Uh, más pelea Joder, macho ¿De qué va eso? Ya sabes Técnicas de artes marciales Para protegerte De un agresor ¿Protegerte? ¿Vas a quedarte ahí Para parar los golpes Del otro Mientras va a por ti? No durarás Ni dos asaltos Ya sabes lo que dicen El mejor ataque Es una buena defensa ¿En serio? ¿Quién lo dice? ¿Tu entrenador De tres al cuarto? Que esto es boxeo Sin guantes Te darán la paliza De tu vida Si pasas de atacar ¿En serio? Por eso nos toca Hacer guardia En plena tormenta Del siglo Porque eres rematada Y completamente imbécil Vale, hombre Eh... Vamos a bajar aquí Nos van a ver Pero voy a intentar Matar a este Mierda ¿Por qué luchan Con el murciélago? Si estés todos aquí Metidos en el ajo Como si estuvieran hablando Joder, macho Es que de verdad El tema de hacer los En tema de meterle La hostia A los que están En el suelo No puedo Ahora Dios Ah Me he saltado Metido ahí Absurdo Pero mola ¿Lo ven? Lo estoy haciendo Es que lo estoy haciendo Claro, como es el botón derecho Empieza a ser el imbécil Y empiezo a hacer Ah, ah Ah, no puedo ¿Verdad? Ah, 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 ah Vale Espacio Usar C Coño Me han dado muy poco Estos son muchas cosas raras Vale Debes algo De hecho a guardeo Debo encontrar el siguiente transmisor Así podré triangular La posición del peñón Vale, hombre Como salvar su pellejo La próxima vez que te inventes una historia Intenta que la persona a la que se la cuente Sea más idiota que tú Na, 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 na No hay nadie más idiota que tú Señor Cobblepot Le juro que era él Lanzó a Ricky Desde el tejado de la torre del reloj Al árbol de Navidad Me da igual lo que creas haber visto O estás aquí con mi dinero Dentro de diez minutos O pienso sacarte los ojos Y así ya no tendrás que preocuparte Por ver nada Nunca más ¿Queda claro? Sí, señor Cobblepot Lo siento, señor Cobblepot Bueno, que estaba comentando Sobre el tema de Bueno, estaba comentando Sobre el tema de De la serie Arkham Que prácticamente Como comenté Pingüen aparece por ahí También aparece Enigma Aunque no lo creáis No, no, no He ido demasiado rápido Vale Vamos a colocarnos ahí Eh, existe una cosa Eh, eh Mío Vale ¿Qué tenemos? También aparece Enigma También aparece Eh, 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 eh ¿Qué más? Aparecen más Aparecen más Aparecen más villanos Aparecen más villanos Que ahora mismo no me acuerdo O creo que pocos más Obviamente Enigma Al principio no era malo Sino Era una buena persona Pero sin embargo Está como una muñetera cabra Y ya lo veis en la serie Pone O sea, incluso en la serie Te mete un poco de De misterio No, pero si te dice Unas cuantas eliminanzas Aunque se respondan enseguida Pero son muy buenas Por ejemplo Hay una que es Que rompe barcos O sea, que rompe barcos O destruye barcos Pero tiene miedo al sol Venga Te doy unos segundos Repito Que Teme a los Bueno Que rompe barcos Y tiene miedo al sol Tenéis hasta que vaya Hasta el ordenador Y voy caminando Eh, vosotros pensad Eh, vosotros pensad Eh, vosotros pensad Repito Que Rompe barcos Y tiene miedo al sol Respuesta Un iceberg Eh ¿Cómo os quedáis? Pues eso está en la serie Vale, ya podéis ir a verla Y a todos Estamos subiendo de nivel Así tal cual Vale, escuchadme todos Tendría que cancelar Los combates anuales Del boiler deck Después de lo de Yesebel Plafa Pero para demostraros Que soy buena gente Siquen en pie Así que si queréis participar Venid al barco De inmediato ¿Queda claro? El pingüino se ocultaba Bien El pingüino se va a ocultar Donde yo lo digo Cuando le meto una paliza ¿De acuerdo? Pero primero vamos a mejorar Las cosas Ahí estamos Barco viejo Así era tan difícil Vale Y lo que vamos a hacer es Como aquí ya es una mazmorra Entre comillas Entramos en la zona Lo que vamos a hacer es Despejar toda esta zona Aquí tenemos media hora Bueno Vamos a intentar mejorar Ahora Vamos a intentar Liberar toda esta zona Entre comillas Y ya está Joder macho Desde que has inscrit E hizo poner las puñeteras torres De control Macho Ahora Casi todos los juegos De mundo abierto Excepto los GTA Los Ah como son los otros Tío Hay unos juegos Que no son como GTA Pero son un poco Shinsing Es que no me acuerdo el nombre Tío Alguna cosa así Me quedan muy locos Que prácticamente Es uno de los pocos juegos Eh Sandbox Que necesita mods Porque Hola Muy buenas tardes Porque prácticamente Oh dios Que me he de tu cuto Joder Eh 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 Majo Que me acuerdo lo que es esto Y esto Es caca Ahí sacas Armas de fuego Y las armas de fuego No vale Coño Joder Os ponéis tan cerca Que al final uno se hace daño Que por cierto Antes he sacado una S Eh Cuando estaba explicándose el tema de La diminanza Me saco una S Bueno como es uno Ya ves tú Vale Para que aprendas Oh 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 no Ya está Ah ya me acuerdo de este Vale Esto era así Ya verás Me cago Oh Pam Toma por culo Ya me acuerdo de cual era esto Esto si que me acuerdo Porque no sabía que coño hacer De verdad Veía el panel Y había otro aquí Ya sabía Es que Es que me acordaba un huevo Hola Oh Míralo Ya te paso Vale Pero que haces Hijo de puta Sin Batman eh A mi no me tocas Es el único que me puede tocar Sensualmente Incluso es Catwoman Así que Os relajáis todos Estoy haciendo muy mal Los combos eh Y hago unos vídeos En Youtube Que hay unas peleas De la hostia Si lo haces bien Si coges enemigos Lo que haces es la tontería De coger enemigos por ahí Y por allá Y empiezas a pelearte Las peleas son espectaculares ¿Sabes que hay otras formas De superar los obstáculos Además de destrozándolos ¿No? Si Pero no quiero hacerlo ¿Te rindes? Vale No te rindes Tu mente No está a la altura Pero ¿Ves lo que estoy haciendo? ¿Ves como ¿Ves? Mírame 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 Enigma ¿Ves esto? Me rindo dice Él en vez de este ¿Quién necesita puertas? Dios Es como un niño A ver ¿Qué pone aquí? Estás De broma Interesante Verte a resolver ese problema No ha estado mal El próximo supondrá El mayor desafío No es un juego Enigma Oh Si lo es Y yo encantado De que dejes de jugarlo Pero No lo harás ¿No? Escucha Tengo que pedirte Que dejes de interferir En mi trabajo Quizás Torres es una cosa Pero Mis informáticos Mis datos Mis nódulos de red Eso no era para ti Déjalo ya No me da la gana Fíjate Enigma Vale Hay unos cuantos Informadores por aquí O lo que sea Como he comentado ahora Vamos a hacer esto Vamos a hacer Eso de ahí Y creo que vamos a terminar ya Viaje rápido Obviamente Así vemos el viaje rápido Por primera vez Y tampoco es una cosa Bueno Vamos a intentar Pues eso Coger todas estas zonas Y ya está Es que total Es que toda la zona Luego ya si eso Los nudos de red Y toda esta mierda La red de La red de red Coño tío Me sale el nombre Espérate Tadadá Uy mierda Bueno y me largo Te meto un guantazo Y me largo Vale Era por el otro lado Beseo Así que Vuelve Pues si estoy muy confundido Hasta luego La verdad es que Viajará bastante rápido Coño Aquí aparece Capwoman No me acuerdo Ah también En la serie Aparece Capwoman De niña Obviamente Ya robando Desde el primer Minuto De la serie Muy guay la serie La tenéis que ver Se os gusta Batman A mi me gusta Batman Pero no soy gran fan Así que Si me preguntáis ¿Te acuerdas Del Joder macho A ver ¿Qué estás haciendo ya? ¿Es aquí? Si es aquí A ver Chavales Vamos a relajarnos un poco Porque es noche Noche buena Y me cago Suelta eso Tú no puedes coger armas Tú eres el mazador No puedes coger Me cago Que me dejes hombre Que manía con Ah me la ha parado Tío Me cago Dios Como odio de los cuchillos Toma Me voy a rendir Ah 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 Y toma patada No sé si está La incursión O bueno El caso Lo que sea Que tengo que hacer aquí Tío Que no se muere nadie ¿O qué pasa aquí? Ay mierda Ah 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 Que eso corta Coño No 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 hay música ni nada Esto un poco A la vida real Las hostias y todo el tema A ver Ah no Si Si que han caído unas cuantas Ha caído el otro No eres humano Eh 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 Bueno Estoy diciendo bastante La verdad En comparación con los demás Es que los cuchillos No puedo con ellos Siempre me da el primer golpe Siempre Joder Un grande John con cuchillo Tócate los cojones Bueno Lo peor es que con armas Bueno las armas no Porque vas esquivando Vas haciendo el salto Vas haciendo el imbecil Y ya está Oye Falta una más Así que Eh Me he confundido No Y Oh mira Mira que me he encontrado Por ahí Saca el Ah no Esto no lo quiero Hombre Ahí está Y aquí hay una especie De Prueba Pero esto no sé Qué hace Esto no sé Cómo pulsarlo A lo mejor Necesito el más adelante Vale A ver Eh Que a todo esto Que teníamos que Coger La antena Vale Vale A ver qué hacemos Oh Más gente Vamos para allá Ué Pum Uno menos Ah ya veo por dónde Tengo que entrar Lo estoy haciendo de puta madre O sea Lo estoy Haciendo De puta madre Toma ya Pues me ha dado Me ha dado un S Seguro Me tienen que dar un S Aquí Hombre No toco los cojones Mierda Amigo muildo Mucho cuidado Eso es una propiedad pública Oh Un S Toma ya Toma ya Le he hecho de puta madre Ahí Y va No espera Tengo que llevarlo hasta ahí Entonces Ah vale Otra vez con esto Vale vale No 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 Vale Tranquilo Tranquilo Vamos a relajarnos Ahora Coño Es que Como vaya rápido Ya está A ver cuál es la contraseña Son muy curiosas Cada una de ellas Pero de verdad Enigma Eres como un niño pequeño No lo No lo creo ¿Verdad? No lo creo Ahí está Yo creí que fallarías Qué suerte tienes Tienes que detener esto ¿Qué? Limpiar las calles Asegurarme de que la policía haga su trabajo Limpiar un sistema corrupto ¿Te referías a algo en particular o a todo en conjunto? Usas lo que robaste para chantajear a la gente ¿Eh? Es eficaz ¿no? Y es mucho más amable que las palizas que te gusta administrar Piénsalo Ya, pero es que yo soy Batman Y puto O sea, no me toques los cojones ¿Vale? Ok Ya está Vale, sí, sí, sí Ya sé que tengo esto Ahora vamos aquí Que esta sí que no la he hecho nunca He hecho unas cuantas Bueno, unas cuantas Ya dije que no había hecho ningún viaje de estos rápidos Pero unas cuantas sé que había hecho Pero me quedé ahí Y luego nada Por ejemplo las dos Las otras puertas sí Pero esta no la había hecho Era obvia Completamente Pero Ah, ah, ah Vale Bien Pasamos por aquí en medio Porque me da la gana Anda, mira Fíjate tú Aquí antes había matones Ya no los hay Uy, es ahí En esa isla ¡Ah! Se acaba de cargar el modelo Acabo de ver un render ahora mismo Muy mal Nada, me da Algunas veces pasa No debería Pero algunas veces pasa Es que algunas veces En los bugs de los videojuegos Si el juego está bien Lo dejas pasar Uy, este parece complicado Uy, este parece complicado Uy, que tengo que entrar con barco No me jodas Por aquí abajo No... Pues sí Pues me cojo esto Ya que estoy Vale Tengo que entrar con barco Tengo que entrar con barco O es una masa viscosa Que obtiene Batman De su laboratorio Lo que sea No me acuerdo muy bien Creo que es de hielo O lo que sea Así que vamos a dejarlo Prácticamente ¡Eh! Vale ¿Veis al fondo? ¿Veis al enemigo? Loquito Ya no hay vaya Vaya No hay vaya Vaya No hay vaya Vaya No hay vaya Voy a matar a ese Porque... Porque sí Ya que lo he visto En horizonte Vamos a terminar ya Batman Arkham Origin Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!